En los últimos tiempos, el emprendedurismo, en especial en Pérez Celedón, viene en aumento. Cada vez son más las personas que se meten en este mundo. Además, esto se fomenta con programas que impulsan este tipo de iniciativas. El programa de innovación y emprendimiento asociativo, el PIEA, creo que viene a traer recursos frescos a los emprendedores de la zona. Es importante que el emprendedor comprenda que debe no solamente trabajar de manera asociativa, sino también ordenada. Pero los expertos dejan claro que los emprendedores, más allá de sus productos, tienen que tener el panorama claro de todo lo que rodea el mundo de los negocios. Saber cuáles son los costos reales del producto, cuáles son los servicios que debe pagar, los impuestos y todo lo que esto conlleva dentro del mundo empresarial. Entonces creo que es una excelente oportunidad. Las personas se quejan a veces de que no existen recursos, sin embargo los recursos hay. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos, manejar todo en un orden. Uno de los elementos que destacan es el apoyo que existe desde varios frentes y que motiva a seguir creciendo. Y esperamos que la zona se vea beneficiada en gran manera. Tenemos el apoyo de la ministra que ha sido delegada por el señor presidente de la República y eso nos va a llevar a grandes logros definitivamente. Además del apoyo de la Cámara de Comercio, de lo que es la empresa de emprendimientos nuestra y todo lo demás, dentro de los procesos en los cuales nos vamos a unir para buscar un mejor desarrollo para todos. Durante el año se realizaron varias ferias de emprendedurismo a lo largo de la zona sur de Costa Rica.